hola qué tal amigos yo soy el coleccionista se me vino este vídeo en vivo donde vamos a hacer el giveaway de la semana para el día de hoy te traigo estas piezas son las que vas a ver acá que son las que están involucradas en el giveaway y esta mega pieza que es al final fue uno de los usuarios que si se puso buzo caperuzo que si me hizo caso y que estaba atento por ahí al unboxing de deadmask y se va a llevar un premio especial un midcloth y ex pero ahorita les empiezo a explicar cómo estuvo toda la dinámica para empezar ya saben que yo soy darko booty el coleccionista las piezas que ves en mi canal son mías yo los compré y yo hago el unboxing y te presento el detallado en cada uno de los vídeos para que tú veas cómo están las piezas y tú decidas si te las quieres comprar o no hacemos algunos unboxing de algunas piezas que aunque están coquetonas y así así les tono un poquito más pequeñas las van presto en este caso las que vos que ha de andar entre los 12 13 centímetros aproximadamente de altura las van presto normal entre 17 15 centímetros de altura igual que las pop up para ahí y así nos vamos con algunas decisiones un poquito más grandes pero al final del día son algunas piezas que son un poquito más fáciles de coleccionar luego ya traemos las ediciones que son las resinas las estradas de gran calidad que por ahí nos presentan nuestros amigos de sumer de frankman studio y de algunos otros estudios que tienen o no licencia y yo te lo voy presentando porque algunas son también económicas o si es de tu personaje favorito pues podrías considerar comprar y adquirir esa pieza pero básicamente es eso o sea yo tengo esas piezas hago el unboxing para que tú veas y decidas si te conviene o no te conviene y ya dentro de cada uno de los vídeos he decidido hacer regalos para todos ustedes donde no tienes que pagar dinero donde no tienes que suscribirte a ninguna cosa no tienes que estar mandando medios cadenas nada por ahí simplemente tienes que responder en youtube la respuesta correcta a una trivia que voy dejando en cada uno de los vídeos más un código que sale en automático de la página de dar cubri puntocom y con eso participas en este caso para este vídeo que les presenté esta semana se van a ir dos grupos que si te fijas es uno de rurón y kenshin y el otro que viene siendo de sailor moon este es el kenshin la verdad está bastante bastante genial él lo reconocemos por la cicatriz que trae en forma de cruz en la cara evidentemente su cabello rojo y por ahí están preparando el remake de la serie de rurón y kenshin y por su parte sailor moon evidentemente todas las sailors que por aquí las vi estas sailor jupiter que la verdad están están coquetonas aquí la vemos con un vestido de gala no la vemos vestida con su traje de sailor pero bueno las dos ediciones están bastante geniales me van presto para ello acá les presento los participantes que van a estar concursando por estas piezas voy a retirar simplemente el nombre donde yo pongo de referencia para el regalo esto porque yo voy anotando bueno mi equipo me ayuda a anotar a los participantes que todos entran siempre y cuando contesten minutitos antes de que yo inicie este en vivo ya iniciando el en vivo por obviedad no puedo ver la respuesta ya no puedo adicionar a ningún participante y estos son los que se quedan si no participaste no te preocupes jueves y domingo salen nuevos vídeos y salen nuevas oportunidades de ganar algunas veces si he repetido piezas de regalo en la mayoría de las veces son regalos totalmente diferentes y hay algunos que se han ido la verdad bastante brutal es como el fiber 0 que se fue hace un par de semanas por ahí mandamos este el pop-up para él que hicimos de albedo la verdad bastante genial algunas piezas que hago el unboxing también la regalo la compro doble para poderla regalar pero bueno y ahora sí aquí les presento mi dulcero mi ayudante el maravilloso majin boom donde en esta ocasión voy a sacar ocho personas 1 2 y 3 se llevan un saludote y el cuarto se va a llevar a kenshin aquí está kenshin y luego lo vamos a sacar otros tres papelitos que se dan un saludo y el octavo es el que se lleva esta sailor jupiter entonces si están todos listos en casita empezamos con los saludos el primer saludo es para el ruso ahí está espero que si este nombre usuario corresponda mi amigo que siempre le he dicho el ruso por acá vamos a sacar el segundo saludo mateo escamilla por ahí los hermanitos escamilla me tocó que uno de ellos es el suertudote que se llevó esa figura de figuart 0 que era de demon slayer la verdad bastante genial emiliano escamilla ahí está el otro hermanito la verdad saludos a todos ellos fieles seguidores del canal de dar cuburi y el ganador de la pieza de kenshin es ni más ni menos que vamos a ver jose ramón cruz aquí está jose ramón cruz listo él es el ganador de este kenshin la verdad bastante coquetón en esas figuras que están sacando de cupos que se asemejan un poquito los funk o pop en el estilo de que están cabezones y aquí sacamos el usuario que se lleva un saludo ya amor ahí está un saludote vamos con el segundo saludo es ni más ni menos que pipec 34 pipec 34 tercer saludo de esta segunda ronda es para ana paulina males ahí está ana paulina males de hecho todos ella ganó hace poquito a todos los que están ganándose sus piezas siempre les digo etiquétanos en una foto en un post para que vean que el regalo siempre llega a la persona que gana y en este caso va a ser el ganador este ink na minis aquí está en la minis este nombre de usuario no me había tocado así que tenemos un nuevo ganador le mandamos además el saludote voy a retirar al resto los participantes que por ahí están ahí salió osmar escobar escondidillo al final pero nada más se llevó el saludo ahí está totalmente vacío de nueva cuenta majin bu vamos a regalar a esta persona si que ahí me tenían que decir el nombre de quién era cada uno de esos personajes y esta serie pues está medio rara porque ella siempre está molestando que dice que es su senpai porque ella nada más quiere salir la verdad está medio divertidona chequense el anime yo en lo particular vi el primero y el segundo episodio y me dediqué a ver otros misma dinámica voy a sacar cuatro participantes tres se llevan un saludo y el cuarto se lleva esta mega pieza uso y chan sólo quiere salir es anna paulina mares ahí anda tocando nada más el saguán pero no está ganando vamos a sacar el segundo papelito cerrando los ojos para que no digan que estoy viendo quién sale pipe 34 y andan los mismos ahí acechando pero no están ganando que está pasando por ahí el tercer saludo es ni más ni menos que para abdan escamilla no más nos faltaba saludar a abdan escamilla ahí está también pidieron saludos para omar que ahí tiene plus ultra de usuario entonces ahí le mandamos un mega saludo y el ganador de la pieza de usui es ángel aaron contreras ángel aaron contreras ahí está y es el ganador de esa mega pieza volvemos a vaciar ahí salió vascochot aprovechamos para mandarle un saludo ahí está solo solín solito nueva cuenta y estas figuras boni version la verdad están bastante coquetones nada más va a quitar el nombre del personaje micu ahí está y agarramos a todos los personajes éstas contigo las ediciones boni que hemos sacado sobre todas las ediciones excel que más me han gustado han sido por ejemplo la de agua que sacó agua y darles en su edición de boni versión bastante geniales que me lo regaló un amigo ahí en ciudad de méxico miguel placencia le mando un saludote vamos a hacer lo mismo cuatro participantes tres primeros se llevan un saludote jose ramón cruz ahí está si va un saludo de jose ramón cruz segundo saludote marchanditis ahí está marchanditis saludote tercer saludo antes del ganador es para chris sepúlveda justo estaba hablando con chris sepúlveda por su pieza que no llegaba por culpa de dhl no por culpa de dar cuburi y el último vamos a ver estiman ni menos que raúl de la cruz el ganador raúl de la cruz este es el que se lleva la pieza de micu y lo vaciamos para que no se puso vivo yo acá se va a llevar y van ese este es si este sorrento de siren si acá una de las escamas de poseidón la verdad bastante bastante buena la está súper genial acá la puedes ver es la edición mi club y ex que son las de lujo con los puedes saber porque hemos hecho bastantes unboxing y yo un unboxing tenía dos relojes edición especial de saint sella con numerado que eran 1200 ediciones les presente los dos que alcancé a comprar con distintos proveedores para poder asegurar mi pieza y él se puso vivo y contestó de manera adecuada haciendo la primera respuesta correcta entonces iban ese en ya lo tenía ganado este no se va a rifar este ya es de y hasta aquí llegamos aquí están las piezas que ya regalamos el día de hoy ya vaciamos el mayimbo ya dimos todos los saludotes recuerda que cada jueves 11 30 la mañana se estrena nuevo vídeo el domingo también estamos estrando nuevo vídeo pero ediciones un poquito más cortas más especiales no con pie sonononas tan gigantes como los jueves pero bueno no dejen de ser piezas especiales que puedes tú comprar para tu colección yo por hoy me despido sigan disfrutando nos vemos jueves nuevo vídeo nuevos regalos nuevos unboxing dar cubur y pizza